El emblemático Real Club de la Puerta de Hierro recibió hoy al Circuito de Madrid de Profesionales, que retomaba el calendario de competiciones con una doble cita, con la que se cumplían 14 torneos masculinos, mientras que para las féminas esta era su cuarta reunión de la temporada. Precisamente fue la ganadora de la anterior prueba, Carmen Alonso, quien volvía a subir al podio después de ser la única golfista que lograba ganar al Campo Norte, en una clasificación muy apretada, en la que solo un golpe la separó de sus perseguidoras. Sí, la verdad que hace como 10-12 años que no pisaba ese campo y la verdad sigue siendo un campazo. Sí que es cierto que el otro campo que tiene Puerta de Hierro es muy buen campo, pero este te hace jugar y te hace pensar sobre todos los greeners. Bueno, pues con esta segunda victoria de la temporada me imagino que ya más animada, ¿no? La semana que viene imagino que te vas a Escocia. La semana que viene tengo Suecia, no Escocia, sí. La verdad que llevo un año bastante bueno, he hecho muchas cosas bien, tuve un bajo una mitad de año, pero solo fueron un par de torneos y creo que también se me puede permitir y bueno, creo que hay que seguir trabajando y a ver si a final de año las cosas ruedan bien y consigo objetivos. ¿Oye, si quieres pensando en continuar en Letas o ya con este año ha valido? Eh... Bueno... Imagina que tu objetivo es el Let, pero quiero decir... Mi objetivo es el Let, pero bueno, he de decir que hoy por hoy tenemos suerte de tener una especie de Challenge Tour en el que contamos con casi 15 torneos, entre 12 y 15 torneos, que si no estás en el Ladies European Tour puedes jugarlo. ¿Que nos gustaría estar en el Let y quedarnos allí? Pues evidentemente. O sea, este año he jugado dos pruebas y una salí en el partido líder y la otra que de la 25. Creo que hay nivel para estar allí, pero los resultados son los que mandan y hoy por hoy estoy donde estoy. ¿Pero se puede plantear esto un poco como hacen los chicos con el Challenge, de intentar llegar al Tour a través del Challenge? Sí. La suerte que este año hay es, por ejemplo, que las cinco primeras del ranking consiguen la tarjeta directa para el Tour sin tener que pasar por la escuela. Y luego de las 5 a las 20 o de las 25 van directamente a la final de la escuela. Y eso, la verdad, que viene bastante bien. Bueno, sin pensar en tan largo plazo que ha quedado muchos meses, ¿nos ponemos un objetivo intermedio o no? Seguir trabajando igual, mejorar un poquito más en la actitud y seguir disfrutando con lo que hago. Pues nada, que disfrute mucho. Muchas gracias. En la competición masculina, como siempre, grandes nombres de nuestro golf se dieron cita en Puerta de Hierro. Entre los favoritos, Nacho Garrido no defraudó y terminó con 67 golpes, el mismo resultado que lograba Pablo Herrería, quien realizó una excelente primera vuelta con 5 bajo par antes del 9. Pero quien volvía a demostrar que está en plena forma es Álvaro Salto, que tras completar sus 18 hoyos con 66 golpes, se adjudicó su tercer torneo de la temporada. Hola, Garbo, muchas felicidades, eso de que no hay dos sin tres hoy, ¿qué ha demostrado, no? La verdad que sí, muchas gracias y muy contento por una victoria en un campo que es emblemático para nosotros, es una cita que esperamos mucho, un campo que exige mucho, sobre todo las posiciones de bandera, unos greeners muy bien protegidos y la verdad que he disfrutado una vuelta de golf muy a gusto. Oye, un campo muy esperado, pero sin embargo un recorrido muy diferente al que jugamos habitualmente en este club. Sí, hemos jugado por los hoyos de arriba, la verdad que yo me enteré anoche cuando estaba revisando un poquito la información del torneo, vi que jugamos por los de arriba, algunos compañeros han enterado esta mañana y la verdad que me hace mucha ilusión, cualquiera de los dos está fantástico de condiciones, buenos diseños los dos y quizás rememorando algunos recuerdos que tengo buenos de mi época de amateur, que sí que nos tocaba jugar ese campo mucho más a menudo, grandes torneos que se han jugado aquí y muy contento de haber vuelto a jugar. Bueno, pues ya que te has sentido como un adolescente recordando aquellos tiempos, me imagino que te has jugado muy cómodo, el resultado lo dice todo, pero ¿cuál ha sido la clave verdaderamente? Pues la verdad que eso de cómodo no tanto, hay muchos hoyos que te dejas golpes muy cortos a green y la verdad que no he estado nada acertado en esos momentos, pero ha sido una vuelta anómala, he tenido hoyos muy difíciles que he metido pads largos para verde, que los he jugado muy bien, que no lo he dejado cerca y he metido pads largos y bueno, quizás el momento clave ha sido el hoyo 15, que después de hacer un bogey en el 14, mi único bogey del día, pues en el hoyo 15 me he repuesto en un par 5 pegando un grand drive, un hierro 6 a una bandera muy escondida y he conseguido hacer un eagle y a partir de ahí pues se ha ido todo rodado al final, me he puesto menos 6 y he conseguido terminar menos 6 los tres últimos los hoyos. Oye Álvaro, estos son los greenes sorprendentes, ¿no? Desde lejos, digamos, desde el segundo o tercer golpe parecen llanitos, pero cuando te subes arriba todo cambia, ¿no? Es cierto, es una característica muy buena en este campo, estás en mitad de la calle y parece que puedes atacar la bandera y cuando llegas ahí dices, uff, realmente la hubiera hecho o la hubiera atacado por otro sitio, ¿no? Quizás la característica principal que necesitas en este campo, conocer bien cuáles son los sitios buenos para atacar determinadas banderas y bueno, hoy ha coincidido que ha atacado por el sitio correcto. Bueno, ¿la vista puesta ya en la moraleja? Sin duda, quedan citas todavía apasionantes y la moraleja después de un buen resultado del año pasado que conseguí ganar, pues voy quizá con más ganas todavía. Por cierto, campo 1, ¿eh? 6 años llevamos sin pasar por hoy. Gracias por decírmelo ahora porque si no hubiera pensado toda la semana la estrategia para el campo 2. Campo 1, muy bueno, quizá el campo 1 se presta a más estrategias y bueno, hay que tomar decisiones y ser consecuente con ellas y vamos con muchas ganas para allí.